Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz viernes. En la presente semana, tanto la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, han emitido un enérgico llamado a las compañías fabricantes de telefonía móvil porque invitan a que estas empresas detengan, cesen de inmediato sus campañas de bloqueo de celulares adquiridos a través del mercado gris en México. Que comenzó a suceder hace unos días. El mercado gris engloba productos y dispositivos de telecomunicaciones importados sin la debida aprobación oficial de homologación por parte de autoridades mexicanas o bien sin contar con la distribución autorizada del fabricante. No obstante, las autoridades han destacado la importancia de encontrar un equilibrio entre la regulación y considerar medidas que aborden los desafíos regulatorios, comerciales y, por supuesto, los legales que plantea el mercado gris, pero siempre teniendo en cuenta la protección de los derechos de los consumidores como una prioridad. Usted, por ejemplo, compró un teléfono en una tienda de comercio electrónico en línea Grandotota, lo compró a un precio mucho más conveniente, pero usted lo compró legalmente además, pagó por el producto y los derechos de importación. Pero como lo compró con alguien que no es un distribuidor autorizado, ¿usted lo sabía? Bueno, pues por haberlo comprado así. De un momento a otro su teléfono a otro dejó de funcionar porque fue bloqueado por el mismo fabricante. Esta acción, promovida por diversas empresas fabricantes de teléfonos celulares vendidos en nuestro país, ha sido identificada tanto por Profeco como por el IFT como un directo ataque a los derechos de los consumidores. Actualmente en Nueva York están considerando la posibilidad de implementar verificaciones de antecedentes penales cuando se quieran comprar impresoras 3D. Esto debido a que, entre otras cosas, las impresoras tienen la capacidad de fabricar lo que se conoce como pistolas fantasma, armas de fuego difíciles de rastrear ya que carecen de número de serie, por ello el nombre. Así que, interesante, me llama la atención lo que ahora la tecnología requiere para que podamos tener acceso a ella. Que tengan bonito fin de semana, soy Emilio Saldaña, El Piso.